¡Está feo eso! ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡No! 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 ¿Qué es eso? La rama que a mí me interesa es esta. No te creas que... A ver, también es que tengo el encantamiento de desterrar. O sea, yo con hacer 4 o 5 dagas, con encantarlas con desterrar 4 o 5 veces, ya tengo bastante. ¿Sabes? A mí la que más me cuesta es la derrería. Por favor, las miliones rojas. ¡Hey! ¡Contrólate! ¡Cuál es el imperio que rindió entre los hombres de Árber, los tesoros! ¿Estás? ¡No! 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 Si mis cálculos no fallan, deberíamos poder levelear herrería al 100. No olvides echar un vistazo por tu lado. Si, la elocuencia también la estoy subiendo lo máximo que puedo. No olvides echar un vistazo por tu lado. Has conocido mi paz. Echa un vistazo. No olvides echar un vistazo por tu lado. No olvides echar un vistazo por tu lado. Ayudo a mi padre de muchas mas formas de lo que la gente cree. Echa un vistazo. Si, yo siempre solía tirar por las ramas de mercader. En todo lo que tenga que ver con veces. ¿Crees que todos los juegos de esta gente se rompen super rápido? Como le entiendas minimamente a la economía. De acuerdo. ¿Buscas protección o provocar daño? No olvides echar un vistazo por tu lado. No olvides echar un vistazo por tu lado. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. No olvides echar un vistazo por tu lado. 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 No olvides echar a por tu lado. Pero no olvides echar un vistazo por tu lado. ¿Que voy a irme? Ok, no te preocupes, tío. Mañana nos vemos. Ten buen día. O buena noche. Hasta la próxima. La hora de la verdad. Tengo... Yo creo que con doscientas trece dagas nos da. La hora de la verdad. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.